Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros legisladores, la lucha por alcanzar nuestra soberanía energética sigue y aun cuando se ha dado contratiempos, consecuencias de intereses mezquinos, el trabajo de la presente Administración en conjunto con las reformas que la coalición que conformamos Morena, PT y Partido Verde ha logrado aprobar, ha significado un gran avance en la materia. Sin embargo, no podemos retroceder ni un solo paso y por el contrario, se necesita redoblar esfuerzos para continuar con la transformación de la vida pública del país, principalmente en el sector energético. En este marco es que se da la presentación, discusión y votación en la cual se elegirá de entre la terna enviada por el titular del Ejecutivo Federal, a quien ocupará el cargo de comisionado presidente del órgano de gobierno de la Comisión Reguladora de Energía, un cargo clave para la recuperación de la rectoría del Estado en el sector energético. Resulta fundamental garantizar, por un lado, la solvencia profesional de quien habrá de ocupar un espacio de decisión tan relevante y, por otro lado, que el perfil sea coherente con la nueva realidad nacional. Me refiero a un escenario que responde a las transformaciones que se han venido realizando en sectores donde las administraciones pasadas se privilegiaron a los intereses privados, muchos de ellos extranjeros, en detrimento del interés general de la nación. En este sentido, quien esté al frente del máximo órgano de la CRE debe apuntar a seguir recuperando soberanía nacional en el sector energético y, al mismo tiempo, regularlo de manera adecuada, garantizando que la actividad en el mismo redunde en desarrollo y bienestar para la población en general. Se trata, entonces, de una cuestión de máxima importancia para el Estado mexicano y, por ello, es necesario que la CRE tenga cuanto antes a su comisionado presidente, especialmente en el contexto de las diferencias que han existido en el sector con otros países. Cuando discutimos en la tercera comisión el dictamen de idoneidad de la terna de candidatos a convertirse en comisionado presidente de la CRE, enviada por el presidente de la República, quedó claro que todos entienden bien el momento histórico en el que nos encontramos y que cualquiera de ellos habrá de desempeñar con dignidad y eficiencia el cargo, pero sobre todo que con su actuación, además de promover el desarrollo eficiente de las actividades del sector energético, defenderán y harán prevalecer el interés público en beneficio de las y los mexicanos. En el Partido Verde ya hemos realizado el análisis de los candidatos y en unos momentos votaremos por quien consideramos es la mejor opción, seguros de que nuestra elección cubrirá las expectativas de las y los ciudadanos a quienes representamos. Es cuanto, presidente.